y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy el dracon y vámonos con este nuevo juego o nitro game de lo que es la presentación para ustedes en el formato de pc lo que sería the king of fighters 14 la steam edition y bueno pues vamos aquí que vemos el menú de historia el menú de versus son de oponentes el entrenamiento la galería en los datos guardados un tutorial emisiones y bueno pues el juego en línea vamos a ver que las configuraciones que es lo que tiene primero que nada vamos a poner en español porque pues yo ni inglés ni japonés y bueno pues la gran variedad que tenemos ahorita de que pues podemos poner los títulos en el idioma que queramos hay miren presentación mujer u hombre pues bueno vamos a ponerlo vamos a dejarlo en esta presentadora a ver qué tal qué tal luce bueno tengo que antes que nada al menos en lo que es en pc no es lo mismo que consolas aquí me tengo que ir hasta los lo que es la calidad gráfica precisamente en esta parte está bien la resolución y que todo esté en alto para que tenga una mejor experiencia en el juego no y bueno pues una vez establecido esto vamos a los controles el control de xbox muy bien pero vamos a guardarlo y bueno pues qué les parece si nos echamos una partida rápida para que más o menos vean cómo se juega cómo está el juego lo vayan conociendo y vamos a hacerlo en modo versus en equipo acuérdense que no fue que siempre ha sido equipos de tres y pues bueno vamos a jugar con el player one me agrada el más o menos de entrada este cómo es el juego me agrada cómo está la textura los personajes ahí se los ven todos los personajes yo la verdad no voy a pasar uno por uno porque muchos no los conozco no soy fan de esta saga si me gusta el modo de juego pero no soy fan bueno nada más voy a escoger los que yo domino que sería hiori el robert garcía que está muy cambiado en este juego y ni lo reconocía y vamos a escoger el color puedes escoger el color de la ropa y por último a andy bogart son los personajes que conozco el juego y bueno según yo son los que domino hay otros por ahí que he probado pero pues no no soy de son random los enemigos no les parece ahí están vamos contra ese equipo no sé quiénes sean no los ubico bien a todos repito no soy fan de esta saga de king of fighters sé que vienen diferentes títulos de juegos de pelea o de acción o de lo que tú quieras y bueno fueron aquí reunidos para para realizar lo que es este juego que tuvo varias entregas fue uno de los pioneros en lo que fue las entregas anuales no de por ahí de los 90 el himno fighter 90 y no sé si 94 95 96 97 hubo muchos hasta el 2000 hasta el momento en que llegó a fracasar económicamente la compañía smk actualmente creo que es niño o algo o al revés ahí me corregirán ustedes pero bueno pues ven el juego está fluido no con una mezcla nada nuevo de lo que sería un 3d en simulación en segundo plano como ustedes ya lo conocen este tipo de juego de peleas no ha cambiado mucho el juego se ha querido evolucionar en la rotación del mapa en 3d pero hay hija mía si me pegó pero que no fue antes mantiene su esencia de 2 de una simulación como en 3d de fondo pero normal no en primer plano siempre los peleadores ya le gané esta mujer suela vámonos con el que sigue y pues bueno así son los tiempos de carga me imagino que es por la primera vez que está el juego a ver si no se me trabó y te espantaste no pues si yo si me espanté pensé que se me trabó pero pues vamos a darle a su monja a este personaje que no lo conozco si me preguntas dónde es no lo sé si tú lo sabes pues dime házmelo saber en la caja de comentarios y bueno pues ahí el barquito en la parte de atrás se me pone mi zarandeada y los fuegos artificiales también se me hacen muy bien cuidados los colores los personajes son un poco caricaturescos a diferencia de otras entregas pero creo que está muy bien planteado el juego en esta parte y bueno pues creo que eso se le agradece a la compañía de ajala se le agradece a la compañía perdón y pues bueno que no hagan mafufadas no que no haga cosas como dicen dicho si no está roto no lo repares entonces creo que nada más será actualizarlo y ponerlo en el modo de check-in aquí está King of Fighters actualizando a lo mejor algunas que otras detallitos mejorando la calidad gráfica y pues con la misma experiencia que se ha caracterizado esta saga de juegos de pelea no y pues bueno vámonos con el último me agarro en sus pantalones con bachones como tipo acampanados y bueno no ya no probé ni siquiera mis ah bueno quizás sí voy a dejar que me gane vamos a dejar que me gane para poder probar a los demás porque no he probado ni al Andy Bogart ni al Hiyori o Hiyori el loco Andale ese no te la sabías verdad Mondrigo? Toma para que no te quieras poner salsa querido? Toma 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 bueno ya ya gáname gáname ya gáname quiero probar el otro Gáname bueno mira ni se mueve Órale vas Légame ahí está Pues bueno vamos ahora sí a probar con con el siguiente personaje y nada más para que ven como se ve el juego si es que les agrada no a mí la verdad repito no soy fan de este tipo de juegos de King of Fighters porque ya cargó una un poquito más rápida y bueno pues ahí está Andy Bogart que es de la él nació en un juego que se llamaba Art of Fighting si no mal recuerdo y ahí salieron él y su hermano Terry Bogart Más por eso lo conozco el personaje es que me agradó como se ve el juego no era muy bueno era mucho mejor mil veces mejor para mí al menos para mí era mejor State Fighter y Mortal Kombat que Art of Fighting y ya bueno después serán más famosos con esta bola de juegos o paquete de juegos de King of Fighters pero pues bueno dejen ya le gane a este juego Ah hijo ya se me puso duro al final a 60 FPS vean fluides fluides ahorita le doy con el hashiken pues ahí está pues bueno yo me despido me voy a despedir de todos ustedes mandarles un saludo a todos los que nos ven los que nos están apoyando en el canal los que están siempre pendientes de nosotros muchas gracias un fuerte abrazo yo me despido soy Dracon espero que les haya gustado mucho este juego de lo que es el King of Fighters 14 y que bueno pues que bueno que esté de regreso sale ya me despido buenos días buenas tardes buenas noches y esto es Game Over What a Motivation las gracias Algunos